Aprender qué es lo que necesitan ustedes para hacer algo más, y para eso necesitarán el coaching. Una experiencia que te ayudará a romper lo que tú tenías en tu mente, lo que necesitarás para que el mundo se vea de otra forma y que tú puedas ayudar a ti. Aprendimos bastante, aprendimos a destruir pensamientos que tal vez estaban arraigados por enseñanzas ancestrales, pero también aprendimos a que todos podemos hacer algo mejor, solo se necesita cambiar un grado a la vez. Chicos, no les puedo decir más, no les puedo decir menos, tiene que vivir. Aquí está su curso, esta es su oportunidad. La verdad lo merecen.